Claudio, vamos a hablar ahora de lo que sucedió en Rosario nuevamente, más escuelas baleadas. Sí, anoche balearon una escuela. La particularidad de la imagen que vamos a mostrarle ahora con tres balazos y dejaron un mensaje, es que esta escuela ya había sido baleada el 8 de abril. Seis balazos recibieron aquella oportunidad. Esta vez el mensaje es para el director de una cárcel, para que no verduguen a las visitas de los altos mandos narcos. Es decir, para que las requisas no sean tan violentas, tan exhaustivas y demás. Una advertencia, un mensaje para el director de la cárcel de Piñero. Ahora, un detalle más Claudio, además de que es la segunda vez que utilizan esta escuela, esta vez con tres disparos. ¿A qué no sabés qué tenía esta escuela? ¿Qué tenía? Custodia policial. Pero claro, el patrullero está parado en una calle, la escuela es grande, ahí tenés mirada, imagen de la escuela. Es grande, el patrullero está parado en una puerta y van por la puerta del costado y les balean las paredes y vuelven a dejar un mensaje. Realmente ya es casi una burla lo que están haciendo un complejo educativo con 600 alumnos que hoy no tuvo clases después de lo que pasó otra vez anoche. Gracias Claudio.